Somos más de 100.000 en la escuela de Bonsai Online Y David pensó hagamos un hit pa' celebrar los high Ya estuvo en Japón donde aprendió todas las técnicas Para hacerse más hábil es la disciplina mágica Práctica, todo siempre es cuestión de práctica Y habilidad que combina con entrega fantástica Tras quedarse en paro como vigilante quera Cambió billetes y porras por tijeras y mangueras Así que montó su escuela para todos los niveles Y desde entonces trabaja de lo que quiere Él enseña desde cero con plantón, papel y boli Con colador de cultivo no recurre a llamadori Para cortar siempre hay tiempo Oigo el sonido del viento Oh, feliz mientras me concentro Paciencia de dos a esta es lo que tengo Para cortar siempre hay tiempo Oigo el sonido del viento Oh, feliz mientras me concentro Paciencia de dos a esta es lo que tengo Entre bonsai todo va guay, 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 guay Belleza y pura vida es lo que trae, bro Entre bonsai todo va guay, 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 guay Aprende de este arte milenario Entre bonsai todo va guay, 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 guay Belleza y pura vida es lo que trae, bro Entre bonsai todo va guay, 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 guay Aprende de este arte milenario Un poquito de po' aquí pa' allá Triangularidad con conicidad y alternancia de la rama Compartiendo los conceptos pa' que ejecutes perfecto El movimiento de achagare y salga todo flama Va por lo que compartimos, por lo que compartamos Por la gata nina desde aquí no la olvidamos Por cuando cortando se nos va el tijero Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai Mirad, tenemos el Buda aquí ya con un trabajito que hicimos Para acoplarle un poco la raíz Que no caiga la raíz directamente abajo Y tenemos este problema Esa raicilla blanca que me viene fenomenal Para que el Buda sea abrazado totalmente por las raíces No quiere llegar abajo Lleva todo el tiempo ahí y no está parada Pero tampoco avanza porque ya ha entrado el frío Y los ficus no se desarrollan Entonces voy a quitarle ya el vaso de plástico Y la raíz de atrás que no quiere llegar Como no va Mahoma a la montaña Va a ir la montaña Mahoma Veréis No me la quiero jugar Ahí Lo que vamos a hacer Es acomodar ya Las raíces Y hacerlas llegar al sustrato Necesito un palillo Pero no quiero tener esto mucho tiempo descubierto Así que voy a coger una ramita seca de un árbol Que no sé cuál es ¿Veis? Esta raíz, por ejemplo, que giraba hacia allí No puede hacer eso A ver Lo estáis viendo si esto por favor que no se pierda Porque esto va a formar parte de la historia de este ficus Que si mi instinto no me engaña Oh, la raíz está entrado por ahí perfectamente Y no sé por dónde va Pero me encanta Si mi instinto no me engaña Este ficus va a ser un ficus Para la historia de la escuela de bonsai online Todos lo son, ¿no? Pero este tiene algo especial Vale A ver un segundito Vamos a despejar un poco Porque esta raíz todavía se puede acomodar bien Se puede acomodar bien Vale Esta raíz la vamos a poner aquí Pero muy superficial Muy superficial Para que vaya reptando Y forme parte del super nevario Recordad Que la finalidad del Del árbol de la vida Es que el nevario coja toda la maceta ¿Veis? Así Así Y ahora lo que vamos a hacer Es acomodar estas raíces por aquí atrás Que yo tengo mucho interés En que abracen al Buda por detrás Para que sea algo totalmente rodeado Y no una raíz que cruza por delante ¿Veis? Es que esa raíz es ultra delicada Y no quiero romperla Así por favor Quédate así Esta la tenemos Esta la tenemos Y ahora lo que vamos a hacer Nada más que es Echarle sustrato Pero no le vamos a echar a Kadama Ikiryu Porque tiene nutrientes Le vamos a echar solo A Kadama Y así el árbol va a ir Echando raíces Para Buscar Para buscar Sus nutrientes Lo que vamos a hacer Es taparlo Esta raíz que yo quiero Que sea muy superficial Así No la voy a enterrar Sino que la voy a cubrir Yo haré los riegos Con mucho cuidado Y poquito a poco Con el tiempo Sin prisa Iré con la Escobilla de fibra de coco Pues descubriendo 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 Y todo sea Maravilloso Y perfecto Perdonadme que no os ponga Esta toma Pero Es que quiero hacerlo rápido La raíz ha quedado Perfecta en su sitio Perfecta Perfecta Esto es más o menos Lo que teníamos antes Con el vasito Lo que pasa es que Por detrás no llegaba El sustrato Esa raíz estaba en el aire Y si no le hago esto Pues acabaría pudriéndose Ahora ya está en el suelo Ahora va a empezar Ya a ramificar fuerte A enraizar fuerte Cuando digo ramificar Me quiero referir A que va a empezar A bifurcarse ¿Veis? Y lo que hacemos Es esto Ni más ni menos Ya cuando pase un tiempo Iré con la escobilla De fibra de coco O de fibra de marito Ese es el chiste de hoy Atexoradlo por favor Desenterrando Y ya hemos colocado Las raíces del Buda Como las queremos Y como las necesitamos Eh... Inteligente Hay que juzgar siempre Las cartas de forma inteligente Acción inteligente aquí No regar el Buda Aunque suene una chorrada Aunque parezca una tontería No regar el Buda Yo ahora lo que voy a hacer A partir de ahora Ahora le voy a meter Un riego al Buda Tonto Que le acabas de decir Sí Ahora le voy a meter Un riego al Buda Pero un único riego al Buda Y a partir de ahí No voy a regar nunca al Buda Sino que voy a regar Alrededor Para que esta Acadama de aquí Se seque Y las raíces Vayan buscando La humedad del sustrato Las raíces Ya están La mayoría En el sustrato O sea que no van a tener Ningún problema Para llegar hasta ahí Una regadera con lluvia fina Una ducha suave Veis que prácticamente No mueve nada el sustrato Este es el último riego Que le hago al Buda Cuando llueve Pues evidentemente Se mojará como todos Porque cuando llueve Se moja Como los demás Y ya está Y este es el único riego Que le voy a hacer Para que no queden Bolsas de aire Para que todo se asiente Y para que todo Salga bien Veis Pues así Parece que hemos dado Un pequeño paso atrás ¿Verdad? Cuando parecía Que estábamos descubriendo El Buda Ahora lo volvemos a tapar Pero ya están Las raíces acomodadas Ya está todo Donde tiene que estar Aquí había una raíz Vamos a regarla también Y ya con el tiempo Se irá poniendo perfecto Espero que os haya gustado Este breve vídeo Parece que no Son tonterías Pero De todo se aprende ¿No? Vamos a hincharlo de agua Ya esa raíz Lo que veis Va a ir lignificando Y se va a ir poniendo Super chachi Y se va a acoplar al Buda Yo le puse los alambritos Para que tuviera la forma Ya os digo Que entraba recto Hacia abajo Y estaba un poco feo Pues así La raíz se va a acoplar al Buda Cuando el alambre Empiece a clavarse Tendré que ir sustituyéndolo Y ponerle algo más ancho Como presillas O rafias Para que la raíz Se acople bien Y ya está Aunque si queremos Que esto quede perfecto Y espectacular Quizás lo mejor sería Cuando las raíces Ya estén gruesas Estén bien No demasiado gruesas Enrafiar Hacer como un vendaje ¿No? Hacer un rollo momia Con mis respetos No quiero más psicofonía Ni más accidentes Pues enrafiar el Buda Con la raíz puesta Para que la raíz Vaya engordando Y no se vaya separando Del Buda Sino que se vaya acoplando De momento está todo bien De momento esa raíz Ya está Es que está ya súper gorda Pero Tiene que ir cogiendo La forma de la cabeza La forma del cuerpo Y todo Oye Esto es algo Que no he hecho nunca Lo estáis viendo Sobre la marcha A tiempo real Estáis aprendiendo Al mismo tiempo que yo Esto es ensayo y error Y a ver Qué pasa Un abrazo Y hasta el próximo video Guay, 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 guay Belleza y pura vida Es lo que trae Entre bonsai Todo va Guay, 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 guay Aprende de este arte milenario Guay, 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 guay